18, 34 Ya empieza por este vídeo, ¿no? Sí, por el número de la mano 10, 9, 8 Sí, ya no sé cuantos quedan 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 26, 35, Shahchse. ¿Cómo se puedetitul? ¿Cómo se Palen? ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? 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 ¿Vale, por entrar dos? ¿Vale, por entrar tres? El fotochipo ¿Vale, por entrar cuatro? Un millón de años en el campo de la ciudad, de noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.